Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross y bienvenidos en este caso a un vídeo de actualización, un vídeo de mantenimiento no estamos acostumbrados a tener este tipo de vídeos un domingo sin embargo han adelantado la collab con King of Fighters a lunes sabéis que estamos acostumbrados a que las novedades, a que las actualizaciones entren los martes sobre las 5, bueno, a las 5 se suele cerrar el juego y suelen estar hasta las 7, 8, 9 de la mañana dependiendo de la actualización en mantenimiento pero en este caso esta actualización va a entrar un día antes, simplemente mañana día lunes tendremos esta actualización relacionada con la colaboración de King of Fighters así que como siempre estamos aquí en el foro de Ned Marley para ver todas estas novedades que van a entrar en el día de mañana, muchas de ellas ya las conocemos así que las pasaremos un poquito por alto, sin embargo pues siempre es importante estar preparados así que gente, si os gustan este tipo de vídeos no dudéis darle un pedazo de like no cuesta absolutamente nada, así que por favor, si tienes el vídeo en pantalla completa minimiza, dale al botón de like, comparte el vídeo con tus amigos que no cuesta tampoco nada y de verdad que ayudas muchísimo, también suscríbete para más contenido diario de 7 Delicings Grand Cross así que gente, aquí tenemos todos los apartados de la collab tenemos aquí el típico panel principal en el cual nos recogen un poquito las cositas más importantes aquí nos ponen por ejemplo el Hawk Pass que dicen, bueno, gastaos un poquito de dinero así que vamos a ir poquito a poco yendo para abajo y viendo las cositas nuevas que van a entrar en esta actualización obviamente los 4 nuevos héroes relacionados con la colaboración, Kyo, Omega Rugal, Mai y Athena sinceramente, el personaje que más me interesa es Athena y creo que es el menos importante o el menos bueno o la peor me da igual, es preciosa, el diseño es precioso, el esplazarte es precioso y la quiero no significa que no quiera el resto, pero yo con sacar Athena seré feliz mi intención y vuestra intención debería ser no volveros locos se vienen cosas muy interesantes y más teniendo en cuenta lo que veremos un poquito más abajo y lo que veremos en un vídeo que tendréis también el día de hoy así que estad atentos al canal porque imagino que este vídeo lo habré subido a las 4 así que sobre las 6 tendréis otro vídeo bastante importante en el cual teorizaremos un poquito así que ir echándole un ojo por otro lado, será el típico banner que tendremos un banner partido en 2 a las 300 diamantes tendremos un personaje SSR garantizado y a los 600 diamantes tendremos un personaje de la colaboración a elegir por nosotros el que nosotros queramos, si tú a ti por ejemplo te ha salido Kyo y te ha salido Mai y te gusta Omega Rugal, pues te coges Omega Rugal y bueno, al fin y al cabo, elige esto al personaje que a ti te guste por otro lado, como estaréis viendo por ahí, nos pone que Gowther también va a estar en este banner sinceramente esto, entre que me da igual y que me molesta me da igual porque no deja de ser un personaje nuevo y me gustaría sacarlo, la verdad más teniendo en cuenta que según han dicho muchas personas no está del todo mal, así que obviamente me gustaría conseguirlo sin embargo me parece bastante feo, uno, que no lo hayan metido en su banner de Halloween porque es un personaje de Halloween y ya hemos tenido banner de Halloween yo creo que no costaba absolutamente nada metértelo en este banner sin embargo, pues bueno, son así de especialitos, son así de especiales y han decidido ponerlo en otro banner para que supongo que tengas más ganas de tirar en el caso de que sea un personaje tan decente como tengo entendido de nuevo, no sé hasta qué punto es muy bueno pero sin embargo, pues bueno, te hacen ya tirar o te hacen tener otra razón por la que tirar a este tipo de banners así que nada, mi más sincera recomendación es que si tiráis que no sea por Gowther, que sea por los personajes de la collab por mucho que Gowther sea bueno, Gowther volverá mientras que los personajes de la collab, a priori, según estamos ya acostumbrados tanto con la collab del slime como con la collab de Shingeki a priori no volverán nunca más yo creo que en algún momento sí que aparecerán pero tenéis que jugar con conciencia de que seguramente no lo hagan así que nada, simplemente yo me molesta por el hecho de que ensuciara un poco la pool al igual que pasó en el banner de Halloween pues imagino que los personajes de la collab tendrán un 0,5 de rate up y que el personaje, el Gowther este, tendrá un 0,3 pues bueno, me gustaría que no estuviese Gowther así habría un SSR menos y tendríamos a priori una probabilidad mayor de conseguir a estos personajes antes que a un Gowther, a pesar de que no pueda ser del todo malo pero bueno, estos serían los personajes que aparecen Kyo, Mai, Athena y Omega tampoco vamos a hablar muchísimo sobre esto y vamos a pasar directamente con el resto de la información que sería el evento de los torneos un evento PvE en el cual tendremos que hacer equipos por categorías al menos creo que este es el evento al que se refiere este panel eventos por categorías y simplemente al pasarnos el evento pues podremos conseguir diamantes colgantes de evolución los típicos cofres para vender, para conseguir dinero en Graving Stones y cositas y más muchos recursos que podremos conseguir y que podremos utilizar para el desarrollo de nuestro gameplay por otro lado, nuevo Final Boss Final Boss Omega Rugal en el cual pues obviamente tenemos que enfrentarnos a Omega Rugal y en el cual muy seguramente alguno de los personajes de la colaboración excepto él mismo sea bastante core para hacer una buena puntuación pero bueno, Final Boss con quedar por encima del 50% ya consigues 35 diamantes que se agradece muchísimo así que perfecto a darle caña a conseguir la máxima puntuación posible intentar quedar en el ranking lo más alta posible y ya estaría tampoco le demos muchísimas vueltas por otro lado, nuevo Hawk Pass en el cual podremos conseguir una skin de Mai Shiranui que sinceramente es una preciosidad no es el personaje que más quiero ya os lo he dicho yo quiero Athena pero también me gustaría sacarla porque el Hawk Pass me lo voy a comprar entonces pues bueno conseguir una skin y no tener al personaje sería un poco malo sin embargo pues bueno a ver si tenemos suerte y la podemos conseguir también que estaría bastante decente por otro lado el típico bundle en el cual nos muestran varios personajes en los cuales pues bueno vamos a tener skins R de todos ellos ya lo paso con la collab de Shingeki no Kyojin que tuvimos dos bundles para cada uno de los personajes dos skins para Eren dos skins para Mikasa y dos skins para Levi pues aquí tendremos lo mismo dos skins para cada uno de los personajes de la colaboración excepto Mega Rugal que tendrá su propia skin en el final boss creo que de Mega Rugal no vais a poder comprar skins que bueno teniendo en cuenta a mí por lo menos es el personaje que menos me atrae yo sé que hay gente que le gusta porque jugó a los juegos en su día pero yo pues no tengo ni puñetera idea y me da bastante igual me parece el personaje más feo con diferencia también tendremos bundles los típicos tickets que comprar tendremos imagino dos bundles uno de 20 y pico euros y otro de 70 y algo una pasta para poder conseguir 11 multis sin gastar diamantes que no deja de estar bien y luego aparte tendríamos el ticket de SSR garantizado de la collab que te garantizaría un personaje de la collab en su momento el del slime costó 9 euros el de Shingeki costó 27 y este muy posiblemente también cueste 27 me parece mal porque me parece mal me gustaría que gustase 9 y así sí que seguro que lo compraría pero así pues obviamente no lo voy a comprar aparte habrá dos bundles relacionados también con la collab en el cual podremos conseguir diamantitos que bueno nunca vienen mal pero bueno cuanto menos dinero gastéis mejor que mejor y bueno nos pasamos con el resto de información que hay cositas muy interesantes de hecho una de estas informaciones que veremos a continuación la vamos a esquipear totalmente porque hoy a las 6 tendréis un vídeo muy importante en el cual hablaremos sobre un detalle que nos pone en esta actualización y que puede cambiar el ritmo del juego o el futuro del juego a corto plazo por lo menos a mi forma de verlo aquí tenemos las recompensas del pvp top 100 no es importante por lo menos para mi no voy a jugar top 100 en mi vida ni tengo interés ya sabéis que el pvp de este juego lo toco cada vez menos habrá engravings para todos los personajes nuevos de la colaboración totalmente normal y aquí system improvements aquí hay cosas muy pero que muy interesantes y esto de aquí es lo que os mencionaba que vamos a hablar en otra actualización así que no quiero que lo veáis vale gente lo de abajo lo escondemos y vamos directamente a hablar sobre lo que tenemos por aquí lo primero able to dispatch all patrols at once esto es increíble esto es una auténtica maravilla la verdad es que no sé si os pasa a vosotros pero yo muchísimas veces he venido aquí y en lugar de tener que ir desplegar 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 pues siempre he querido que hubiese un botón que te diga pues vale desplégalas todas y sería maravilloso pues lo van a implementar sinceramente yo había muchísimas veces que no desplegaba las patrols porque me daba pereza y mira que cuesta poco a lo mejor 30, 40, 50 segundos como mucho un minuto y me daba mucha pereza y había veces que no lo hacía pues bueno vamos a poder hacerlo todo a la vez así que se agradece muchísimo que podamos tener esta nueva mecánica luego aparte podremos gastar skip tickets de 10 en 10 solo se podía de 5 en 5 de momento ahora solo de 10 en 10 sinceramente me parece un poco estúpido que haya un límite deberías poder gastar todos los skip tickets que quieras al mismo tiempo siempre y cuando tu estamina te lo permita pero bueno es de 10 en 10 así que se agradece más que que sea de 5 en 5 mejor ¿no? así que perfecto luego pues obviamente cuando termines esas runs que estás skipeando te dirán lo que has conseguido de forma resumida ¿no? pues en estas runs en 10 runs has conseguido todos estos materiales luego tendremos mejoras de calidad de vida a la hora de contribuir con los ítems en las hermandades ya sabéis que cuando vamos a contribuir con los ítems en las hermandades con los cuernos de demonio con las alas con las orejas normalmente a lo mejor creo que sea esto a lo que se refiere es que no suelo donar mucho a la hermandad suelo cumplir con la puntuación semanal de la hermandad sin necesidad de donar pero normalmente tú tienes que ir de uno en uno y ahora imagino que te dirá pues puedes seleccionar la cantidad y donar directamente o a lo mejor pues bueno si te pasas por lo que sea en lugar de resetear puedes bajar o puedes seleccionar una cantidad diferente así que todo lo que sea mejoras de calidad de vida está bien así que perfecto luego habrá un filtro de tipo en los equipamientos esto realmente no sé a qué se refiere así que mañana cuando lo introduzcan saldremos de dudas pero realmente no os voy a mentir no sé exactamente a lo que se refiere este punto luego el típico botoncito de recommend friends ya sabéis que cuando estamos acostumbrados a jugar en pwe bueno a jugar al fin y al cabo justo abajo nos aparecen los amigos que tenemos agregados por norma general yo no suelo tocarlo pero vamos a tener un botoncito que sea para refrescar esos amigos sin necesidad de usarlos o sin necesidad de salir y volver a entrar de la stage lo cual está pues bueno bastante bien sinceramente no es algo que vaya a aprovechar mucho al menos no creo así que bueno supongo que a algunas personas sí que le vendrá bien con lo cual perfecto luego por otro lado en las tiendas que esto aquí pone pop-up shop sinceramente no sé hasta qué punto se refiere a pop-up shop porque que yo sepa las pop-up shops son las tiendas itinerantes o esos por lo menos lo que yo recordaba tampoco me he puesto a hablar mucho de esto en inglés así que no lo sé en las pop-up shop vamos a poder comprar materiales de awaken en lugar de 5 vamos a poder comprar 20 si a esto se refiere a las tiendas normales de las aldeas se agradece bastante personalmente me da bastante rabia tampoco os voy a mentir porque hace nada subí toda mi box a 6 de 6 entonces pues esto ya no me viene bien de hecho me da rabia porque gasté muchas monedas del clan porque en el clan por ejemplo las hermandades puedes comprar materiales de awaken de 10 en 10 mientras que las aldeas solo de 5 en 5 entonces para rushear el tener todos los personajes 6 de 6 y olvidarme de de tener que que farmear más y etc muchas veces compraba del clan si esto generalmente se refiere a que los ítems de awaken de las aldeas los puedes comprar de 20 en 20 en lugar de 5 en 5 cada día pues me da un poco de rabia pero de nuevo es algo bueno así que no me voy a quejar a muchos de vosotros os vendrá bien en el caso de que se refiere a las tiendas itinerantes juraría que en las tiendas itinerantes solo vendían regalos además de armas así que pues bueno no creo que sea eso así que imagino que se referirá a los de las aldeas luego aparte pues bueno nos pone que los usuarios bloqueados nos aparecerán en una lista totalmente absurdo no hace ningún tipo de falta los invites de batallas de estas amistosas aparecerán en otro tipo de notificación también pues bueno no sueles aprovecharlo mucho no es algo que vayas a utilizar mucho así que tampoco pasa absolutamente nada porque estuviese de otra forma distinta el draw button will be deactivated if you do not have enough ostras esto es una tontería o sea si vas a por ejemplo al botón de la tienda y vamos aquí a retirada de equipo simplemente pone que si no tienes suficiente suficiente moneda como que esto aparecerá desactivado y ya está no es importante no es algo que molestase para nada y change the display esto es simplemente algo visual así que no es importante por otro lado esto lo vamos a pasar rápido no nos interesa y vamos directamente con los buffos digo que no nos interesa porque eso de ahí arriba es muy importante y lo hablaremos en otro vídeo pero bueno vamos con los buffos a las cartas primero buffo a Eren y en sí a los personajes transformables que aparezcan a partir de ahora ya sabéis que hay algunos personajes que son transformables véase Eren y véase Camila realmente no hay ningún tipo de personaje más Camila es un personaje que no ha llegado aún a la versión global pero aquí tenemos a Eren que sí que está en la versión global y por lo tanto este cambio nos afecta como sabréis la ultimate de Eren lo que hacía era transformarse en titán y simplemente se volvía inmune a los efectos de pérdida de incapacitación al fin y al cabo durante los siguientes cinco turnos pues ahora aparte de la transformación aparte de volvernos inmunes a ese tipo de efectos y demás nos vamos a recuperar toda la vida entonces ahora es mucho más peligroso que Eren se transforme porque bueno normalmente cuando Eren se ha transformado y ha perdido bastante vida entonces puedes incluso cargártelo en la forma de titán porque está tocadito pues ahora vamos a recuperar toda la vida y Eren va a ser muy pero que muy fuerte en su forma de titán ahora pues bueno puede ser interesante el focusear a Eren porque puede ser peligroso que se llegue a transformar sin embargo pues no creo que realmente se pueda volver meta por esto sin embargo pues bueno los personajes que eran de transformación los personajes que se transformaban necesitaban este tipo de cambio porque una transformación que te consume un turno por así decir pues obviamente no puede competir contra cualquier otra ultimate que sí que haga algo realmente efectivo durante un turno ahora que se pueda curar por lo menos hace que el personaje pueda plantar cara en los siguientes turnos a pesar del daño que haya recibido en los primeros luego tenemos buffo para Elizabeth ahora en lugar de curar al personaje que menos vida tuviese de nuestro equipo va a curar en área lo cual está bastante bien sí que es cierto que va a curar un porcentaje menor como estáis viendo por aquí antes curaba un 40 o aquí curaba un 40 y va a pasar a curar un 30 a todos los aliados un 30% del daño infligido y aquí también va a curar a todos los aliados pero en lugar de un 60% en un 40% del daño infligido está bien es algo decente así que no sé lo veo un cambio decente no sé si este personaje se verá por esto pero se agradece y más teniendo en cuenta que la subí al 80 porque yo que sé creo que la tenía que utilizar para un one shot que nunca grabé porque no me apetecía jugar con esos personajes ahora quizá pues bueno pueda probarlo y también buffo a Starosa que es un buffo simplemente al daño de estabilidad ya está no hay mucho más que mencionar luego tenemos también cambios de estadísticas básicas a todos los gozer a todos los gozer les han aumentado las estadísticas básicas un poquito no es algo tampoco realmente muy relevante supongo pero a fin y al cabo al azul pone que le han subido tanto el resistance como el crit resistance que está bastante bien y también las estadísticas básicas al al gozer rojo pone que en SSR level 50 le han subido las estadísticas esto realmente no entiendo muy bien como funciona o sea solo en SSR tiene las estadísticas aumentadas en UR sigue siendo igual parece que sí y lo que sí que tiene estadísticas aumentadas en UR serían tanto el azul como el verde pues bueno no sé tampoco es muy importante supongo el que más se usa es el rojo y según esto pues no hay cambios por lo menos en su versión UR así que no sé una completa tontería supongo y por aquí tendríamos los típicos system fixes que son simplemente bugs y ya está que se han ido actualizando durante la semana que bueno los típicos bugs que se conocen pues que obviamente los tienen que ir arreglando por último los eventos que se aparecen y aquí una notificación que es bastante preocupante para cualquier persona que haya abusado del sistema de refund no sé lo que consiguieran con abusar pero por si alguien no lo sabe cuando tú haces una compra por Paypal puedes reclamar el pago hay muchísima gente que lo que hace es comprar este tipo de monedas virtuales ya sea pues bueno en dólares ya sea en euros esto realmente da totalmente igual compran gastan los diamantes que consiguen comprando y piden refund piden refund para así pues recuperar el dinero y tener todos los diamantes que han comprado pues según esto si alguien ha abusado del sistema de refund no sé insisto que consiguieran con abusar vas a ser baneado y ya está no sé hasta qué punto va a afectar a jugadores que a lo mejor hayan hecho un refund o dos o algo por el estilo pero es preocupante es bastante preocupante así que nada gente simplemente espero que no seáis baneados espero que vaya bien pero supongo que es lo que hay si haces este tipo de cosas te puedes preocupar o te estás exponiendo a que te pasen este tipo de cositas no gente así que nada hasta aquí la actualización de hoy insisto este vídeo no acaba aquí bueno sí que es cierto que este vídeo acaba aquí pero de esto vamos a hablar en un vídeo durante bueno a las 6 de la tarde del día de hoy vais a tener un vídeo sobre esto que es pinta muy interesante verdad gente muy 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 interesante así que nada más espero que os haya gustado el vídeo como sabéis no cuesta absolutamente nada compartirlo con vuestros amigos dale like suscríbete al canal para más contenido de 7 Delicine's Grand Cross y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau